¿Cuán grande puedes soñar? ¿Cuán lejos puedes llegar? Ahora no tienes que sacrificar tu salud para tomar una bebida energética. Esta bebida te provee una energía sostenida en forma rápida. Su sabor y formulación son únicos. Es la única bebida energética en el mercado que cuenta con el respaldo y el aval del Centro Chopra para el Bienestar, dirigido por el Dr. Deepak Chopra. Pero, más importante aún, esta bebida energética fue formulada específicamente para las personas conscientes y activas, para que puedas descubrir tu verdadera grandeza. Presentamos nuestro nuevo producto C+. En Sree queremos abrirte los ojos a la posibilidad de aumentar tus niveles de energía. Pero antes de explicar los detalles del azúcar, las calorías, los ingredientes y demás, hablemos sobre algo que todos podemos entender, el sabor. El mercado de las bebidas energéticas es grandísimo. 49.9 mil millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, si le das una degustación de las bebidas energéticas más populares del mundo a cualquier persona en la calle, verás que la evaluación promedio es muy baja, alrededor de 4 en una escala del 1 al 10. Así que, cuando comenzamos a formular C+, no queríamos simplemente superar en poco el sabor. Queríamos establecer un nuevo estándar del sabor de todas las bebidas energéticas en el mundo. Y estábamos muy seguros de haberlo logrado. Pero, para ser imparciales, decidimos dar una degustación ciega a un grupo de personas elegidas al azar. Ellos evaluaron C+, y cada uno de nuestros competidores en una escala del 1 al 10. Las evaluaciones de nuestros competidores fueron muy bajas. Pero, ¿qué evaluación recibió C+, recibió 8 en una escala del 1 al 10 para sabor? ¿Y qué significa esto para ti? Vas a disfrutar el sabor de nuestra bebida energética cuando la pruebes. De ahora en adelante, toma una bebida que podrás disfrutar. C+. Ahora vamos a divulgar el pequeño secreto sucio de la industria de las bebidas energéticas. El consumidor promedio no tiene ni idea de cómo se ve un gramo de azúcar. Así que ahora te daremos un ejemplo visual. Hay aproximadamente 4 gramos en una cucharadita de azúcar. La bebida energética más popular del mundo es Red Bull, que contiene 27 gramos de azúcar en una lata. Esto significa que estás tomando 7 cucharaditas de azúcar en solo 8 onzas de bebida. No es de sorprenderse que sientas los horribles bajones posteriores de energía. Y mira las cantidades enormes de azúcar que las otras marcas populares ponen en sus productos. C+, contiene solo la mitad de una cucharadita de azúcar de caña natural y punto. Despide al bajón de energía. Ya no te sentirás terrible una hora después de tomar la bebida. Solo disfrutarás de energía pura y deliciosa. ¿Mencionamos que C+, solo contiene 20 calorías por lata? Adivina cuántas calorías hay de promedio en una lata de nuestros competidores. Más de 100. Y algunos tienen hasta 300 calorías en una lata. Ahora vamos a examinar C+, en más detalle. Nuestra meta fue darte una bebida energética de la que pudieras sentir orgullo. Una bebida energética que apoyará tu estilo de vida activo. Fuimos más allá del perfil nutricional para examinar cada ingrediente y asegurarnos de que todo lo que se incluyera en C+, fuera absolutamente lo mejor. Queríamos incluir tres ingredientes principales. Uno de estos ingredientes es la pequeña y poderosa fruta amalaki, que se ha cultivado en las faldas del Himalaya por miles de años. Nos complace decir que C+, es la única bebida energética en el mundo que contiene esta fruta increíble. Luego, debido a nuestra creencia en el poder de los ingredientes naturales, no podíamos agregar la cafeína sintética a nuestro producto como muchos otros fabricantes de bebidas energéticas. En vez de eso, seleccionamos cuidadosamente dos fuentes naturales de la cafeína, el té verde y la hierba mate. Espera un momento. ¿Dijimos té verde? Por supuesto que sí. El té verde es un ingrediente que se consume en todo el mundo. Todos sabemos que el té verde contiene altos niveles de antioxidantes. Además de estos ingredientes principales, agregamos las vitaminas B, C y la taurina. ¿Cuál es el resultado? Una bebida que provee un aumento de energía y aporta a tu organismo ingredientes excelentes como el amalaki. Quizás lo más interesante es quién está hablando de C+. ¿Ves? C+, es la única bebida energética en el mundo que cuenta con el aval del prestigioso Centro Chopra para el Bienestar, dirigido por el Dr. Deepak Chopra. Estamos orgullosos de asociarnos con uno de los mayores líderes en lo relacionado al equilibrio y la transformación del mundo, para ofrecerte un producto que puedas consumir y sentirte bien al hacerlo. Tanto nosotros como la persona que te mostró este video, sentimos que C+, es un producto maravilloso. Pero son tus pupilas gustativas, tu cuerpo y tus niveles de energía lo que más importa. Entonces habla con la persona que te mostró este video y prueba C+. Ya es hora de saborear la emoción. Ya es hora de descubrir C+. Para aprender más sobre este producto o para comprar C+, habla con la persona que te mostró este video. Contenido elevado en cafeína, 30 miligramos cada 100 mililitros. Este producto no es recomendado para personas sensibles a la cafeína ni mujeres embarazadas. Las bebidas energizantes no previenen los efectos generados por el consumo de bebidas alcohólicas. No se recomienda el consumo de bebidas energizantes con bebidas alcohólicas. Este producto solo podrá ser comercializado, expendido y dirigido a una población mayor de 14 años.